Miren, a un cliente de Autoestudio le dijeron que esto era PPF Increíble, miren, no, ¿qué es esto? Es cualquier cosa, cualquier cosa Amigos, estoy en Autoestudio y quiero contarles acerca del PPF ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es bueno usarlo? Aquí te lo cuento PPF significa Paint Protection Film Que lo podríamos traducir como Película protectora de pintura o algo así Pero yo creo que protege más allá de la pintura El PPF es esta película transparente de poliuretano, termoplástica Que lo que hace es literalmente forrar el vehículo Sí, porque puedes forrar un vehículo enterito Todas las piezas del vehículo externamente Las puedes proteger con esta película de acá Que tiene muchísimas propiedades, ahorita te digo Y también muchas de las piezas que van en el interior Sí, por ejemplo, el piano black Que es este material bastante brilloso, elegante, negro Que está muy de moda en todas las gamas de vehículos Que es muy bonito, muy elegante Sí, pero se raya mucho, es muy sensible De solo mirarlo ya tiene micro rayones Entonces puedes proteger todo el interior de tu vehículo El interior y el exterior Utilizando PPF Y estoy en autoestudio porque Ellos son uno de los pioneros en colocar este material Este es de la marca LUMAR Una de las marcas top globales fabricando PPF Y ellos localmente son uno de los pioneros Y de los más expertos en hacerlo Sí, ellos están totalmente capacitados Actualizados de acuerdo a lo que dice fábrica Para poner PPF en los vehículos Entonces ya tienen mucha experiencia Y yo tenía muchas ganas de venir Y conocer el trabajo que hacen acá Y de las bondades de este material De esta película protectora Que según el fabricante te puede durar hasta 12 años Imagínate, es una barbaridad de tiempo Ahora, ¿para qué la gente quiere proteger tanto su vehículo? Una respuesta sencilla puede ser para conservar su valor Porque si vos te compras un 0 kilómetro ahorita Venís y lo forras con PPF Puedes cuidar la pintura original de fábrica Hasta por los 12 años que te dice que dura el material puesto Imagínate, lo sacas después de 10 años Y tenés la pintura original del vehículo Nada de estar repintando, nada de estar puliendo ¿Y de qué lo protege? De micro rayones, de arañazos, de piedrazos De agentes químicos Todo lo que pueda afectar la pintura de tu vehículo Y que normalmente afecta en la vida diaria Va a estar eliminado con este material Ahora, vamos a ver muchas pruebas en internet Mostrando su dureza, su resistencia Incluso le pasan con fuego, con piedras, con cuchillos Con todo y no se rompe Es increíble, es súper resistente Pero no quiero que se quede solo en teoría Quiero que ustedes dejen su like, su comentario Para que nosotros hagamos nuestro propio video Poniendo a prueba este material aquí para ustedes Ya saben, dejen su like y su comentario Y pondremos a prueba este material Ok, nos vemos Adiós Gracias.